Bienvenidos a esta semana a Tapados y Destapados. ¡Comenzamos! Esto es Tapados y Destapados. Esta semana las corcholatas nacionales siguen repuntando, siguen en esa tercia de amigas y rivales. Y bueno, la primera que está en primer lugar en todos lados es Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues yo por eso me vine a peinar como Claudia, porque peinado ganador. El segundo lugar, pues mi querido Marcelino Panivino. Y el tercero, pues Adán Augusto. Lo que eso de que sea él, pues vemos, yo no le creo tanto. Pero agárrense, porque el PAN, el PRI, el PRD no figuraron como el Movimiento Ciudadano. Les anda ahí como más o menos rascando el lugar nuestro queridísimo presidente municipal, que va a dar un salto cuántico a ser presidenciable, Luis Donaldo Colosio Jr. Bueno, él ya tiene su linaje político marcado, ya que su papá fue Colosio, el que murió en la candidatura y pues tendría que ser una gran historia ahí como de cumplir con estas cosas que tiene que cumplir por su familia. Así que veamos qué pasa, porque él ya había dicho que en este momento no estaba interesado en la presidencia. Sin embargo, ¿ustedes creen que si te ofrecen la presidencia vas a decir que no? No, gracias, mañana. No creo. Bueno, en la nota nacional, los partidos políticos están tomando fuerza y resulta que Fuerza por México tiene una nueva líder. Ella es Mayela González, que sin duda asume este papel porque pues Gerardo Islas, que en paz descanse, deja ese puesto y entonces ella toma las riendas de este partido. Veamos qué pasa, veamos qué alianzas, qué candidatos y qué nos proponen. Bueno, y en la tóxica Ciudad de México la cosa se está poniendo color de hormiga, ya que las fuerzas de Morena están tomando la delantera porque pues sabemos que en esta ciudad ha gobernado la izquierda durante mucho tiempo. Sin embargo, las manos han levantado una de ellas, la secretaria Rosa Isela Rodríguez, también está metidísima la alcaldesa de Iztapalapa y ¿quién crees? El bromeas es un papucho, Omar Garfuch. Así que vamos a ver qué están haciendo. Todavía está muy apresurado este tema, pero ya se están moviendo. Ah, y se me olvidaba. Él no es tan papucho, pero también estaba atreza y ¿por qué no? Y en la ingobernable Puebla, ¿qué creen? Esta semana en Casa Aguayo hubo manotazo. Y hubo manotazo porque hubo una cita donde hubo mucho primo. Los primos Mier, el primo Julio y muchos primos más. Y les dijeron calmados porque no es momento de andar poniendo publicidad, sacando revistas y mucho menos sacando libros. Pero ustedes hablando del tema de los libros, saben que ya es un estilo de vida, una reencarnación política. Naces, te afilias al PRI, no te pelan, te sales del PRI, te vuelves a un partido de moda, sacas un libro, cuentas todo, te vuelves senador, vuelves a sacar un libro, nadie lo lee. ¿O es el mismo libro dándole propaganda para un acto anticipado de campaña? Cuéntenme ustedes qué piensan. Y la dupla más controversial de esta semana, el PRI y el PAN, están teniendo problemas en este barco llamado Vida. Pues muchos del PAN están jugándose tal cual como lo hizo el Chapo. No tiene nada que ver con Genaro García Luna, pero ellos ya están jugando. Y resulta que el PRI, por su parte, pues estaba de manteles largos porque esta semana sin duda ha roto un récord. En tres años ha logrado tener mil afiliados, lo que para mí se me hace un gran logro mil afiliados porque en estos tiempos ya nadie quiere ser PRIista. Esto fue Tapados y Destapados. Sin duda hubo mucha tela de donde cortar. Dime qué piensas en los comentarios, darle like, compartir y síguenos todos los viernes. No te lo pierdas. Adiós. Tapados y Destapados. Destapados. Gracias por ver el video.